Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Fierro y le daremos las noticias más importantes de las últimas horas para que usted esté bien informado. Estamos en desde la redacción de tiempo.com.mx. La Coordinación Estatal de Protección Civil trabaja de manera conjunta con dependencias de los tres niveles de gobierno en el combate al mega incendio forestal que quema miles de hectáreas en el Largo Maderal, municipio de Madera, en el estado de Chihuahua. Este incendio tiene ya más de 15 días, ha generado afectaciones en poco más de 13.800 hectáreas de bosque. El incendio se encuentra bajo control, trabajan 242 brigadistas y bueno, gracias a la nubosidad que hay, que prevalece en la región, se ha generado un ambiente de humedad que permite manipular de mejor manera el fuego. Ojalá que en las próximas horas, en los próximos días, quede apagado este voraz incendio forestal. En otras noticias, sujetos armados interceptaron al tripulante de una camioneta Pick-up Ford y le dispararon en repetidas ocasiones. Esto ocurrió ayer por la noche en las calles José María Iglesias y Fresno, en la colonia Granjas. Lo privaron de la vida. Los hechos ocurrieron la tarde-noche de ayer en el exterior, en el exterior de un domicilio. El sujeto que perdió la vida recibió ocho impactos de arma de fuego. Agentes buscaron a los tripulantes de una camioneta Cherokee a bordo de un, perdón, también así como a otros sujetos a bordo de un vehículo tipo sedán, pero no localizaron a los sicaros. Y por último, el candidato a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez El Bronco, vio a conocer que en cuestión de minutos recibió más de 60 mil mensajes de WhatsApp luego del debate presidencial de domingo por la noche. Asimismo, luego de presentar su iniciativa de mocharle las manos a los corruptos, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco recibió miles de mensajes por parte de la ciudadanía. El aspirante dio a conocer a través de sus cuentas de redes sociales que ha recibido 60 mil 432 mensajes vía WhatsApp. Fue él mismo a través de un video quien mostró su celular. Esto fue desde la reacción de tiempo.com.mx con lo más importante, lo más actual y algo interesante. Síganos en nuestras redes sociales facebook.com y agonal tiempo. Hasta la próxima.